¡Hola amigos! ¿Hoy de qué vamos a hablar? El sexado de aves y el no divorcismo que tienen las palomas maravillas. Aquí tenemos a Castellana. ¡Uy, qué miedo! Entonces, ¿qué pasa con las palomas? Que no hay divorcismo sexual. Es decir, no podemos saber si Castellana es hembra o macho por su aspecto físico exterior. Hembras y machos son parecidos. Destacar también que tampoco ocurrirían las torcaces, tórtolas y zuritos. Pero en otras aves, como muchos loros y demás, macho y hembra tienen distintos tamaños o distintos plumajes y es fácil ver quién es macho y quién es hembra, sobre todo cuando llegan a la edad adulta. Entonces, en palomas no lo podemos saber. Si bien, si tenemos un palomar o más individuo, suele ser fácil ver quién es hembra y quién es macho según su comportamiento. Se comporten como macho, macho. Se comporten como hembras, hembras. También, en general, los machos pueden ser un poquito más voluminosos y más grandes. Sin embargo, también hay machos pequeños y hembras gigantes. Entonces, si queremos saber realmente, por algún motivo, si la paloma es macho o hembra, vamos a tener que o bien socializarla y ver si es macho o hembra, o bien realizar una endoscopia en veterinario para ver si es macho o hembra, o un sexado por ADN, que es lo que se lleva ahora, que vale 5 euros y está muy asequible para todos. Bueno, y una cosa muy evidente, si la tenemos en casa, si pone huevos, será hembra. Bueno, evidentemente, pero a los huevos no los va a poner en general hasta pasado el quinto mes, séptimo mes de vida y además hay algunas palomas que solas no ponen huevos. Ellas no ponen huevos de manera, por defecto, como el que dice, cuando no tienen pareja. Pueden ponerlos o no. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es quitarle unas plumitas de la zona de la cloaca, unas seis plumitas, para hacerle la prueba de ADN, que vale 5 euros, se hace por internet, se mandan las plumas por correo y ya nos dirán si es macho o hembra. Y también se puede hacer con cáscara de huevo o con sangre. Bien, ¿por qué a veces necesitamos sexar? Bueno, pues criadores y demás en general lo hacen, puesto que venden machos o hembras, en función de lo que quieren sus clientes. Nosotros en este caso, puesto que va a ser una paloma, que va a salir en adopción, puesto que sabéis que las palomas no pueden estar solas. Es decir, si tú rescatas un macho o una hembra, no va a poder estar sola, necesita mínimo una pareja. Entonces, si no queremos equivocarnos y estar cambiando de pareja o de amigo potencial, lo mejor es que sexemos al candidato que hayamos escogido. Puesto que las palomas, insistimos, tener una paloma sola, sin pareja, roza casi el maltrato animal. No se puede tener animales eminentemente sociables y de pareja solos. No obstante, también pueden estar entre amigos, pueden estar dos chicas o dos chicos. No es indispensable que sean pareja, pero bueno, la pareja la disfrutan mucho. La pareja es más adecuado, puesto que se hacen más caso, hacen sus nidos, se hacen sus cosillas y están todo el día entretenidos. Evidentemente, proveer de las necesidades sociales a un individuo 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, es bastante complicado con los trabajos y demás. Entonces, lo más adecuado es que estén en pareja o en grupos. Pues vamos a cogerle las plumitas. Entonces ya tenemos nuestras plumitas de la zona de la cloaca arrancadas. Como veis, llevan un pelín de sangre, por eso se piden de ahí. Evidentemente, nunca se arrancan pruebas de vuelo que van ancladas al hueso ni plumas más grandes que puedan hacer bastante daño. Esta es la verdad, es que no parece que le haya dolido nada. Es como arrancarte un par de pelos, que hombre, molesta, pero no hace mayor problema. Entonces, Castellana va a pasar a vivir en un palomar de unos 50 metros cuadrados con su pareja que está certificada que es macho, en un palomar seguro y bien atendido. Es nuestra segunda paloma que damos una opción, puesto que no solemos encontrar palomares adecuados de calidad suficiente para darle la opción palomas. Pero en este caso nos ha parecido adecuado para que ese macho no esté solo y ya también disfrute de esos territorios grandes y bien cuidada. Y bueno, hasta aquí el tema del sexado, que siempre nos preguntáis, ¿es macho o es hembra? Pues mira, no lo sé. Y en general, además, uno se suele equivocar y haber puesto un nombre de macho al de hembra y viceversa. Pero tampoco suele ser muy importante saber si es macho o hembra, si tenemos varios, luego ellos ya buscan su pareja, no hay mayor problema. Pero si solo tenemos una, pues quizás nos interese saber qué sexo tiene o por otros motivos. Por último, cuando tenemos un juvenil en casa o una paloma que hemos improntado, se va a comportar, evidentemente, si está socializada, no una salvaje, como todas se comportan como macho, puesto que se quieren comunicar, entonces nos bailan, nos cantan, nos pegan, como suelen hacer los machos. Entonces, cuando cortejan y demás, sin embargo, es porque está aislada y se está entrando a comunicar con el hombre. Siempre va a escoger un humano favorito con el que pasar el rato y para satisfacer sus necesidades tenemos que actuar como cuando tenemos un perro y esto es pasar mucho tiempo con él, en fin, que necesitan, si van a estar como aníbal de compañía, que pasemos muchas horas con ellos. Por eso siempre recomendamos que si son palomas liberables no las improntéis puesto que así pueden ser libres porque satisfacer todas sus necesidades en casa es difícil, tanto de socialización diaria como de problemas de seguridad, etc. Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta, que en casa hasta que pongan huevos y ponen van a parecer machos y que nunca van a poder estar solos, por lo cual o bien suplimos todas las necesidades de socializar que necesitan nosotros mismos o bien tendrán que estar en parejas o en grupos. Gracias. 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 Gracias.